La electroquímica y las celdas. La reacción a la que quiero hacer referencia es en realidad un subconjunto de las que llamamos reacciones redox. En estas reacciones uno de los componentes se oxida o pierde electrones, mientras el otro se reduce o gana electrones. Dicho de otro modo, tenemos un cambio en la cantidad de electrones que tienen unos y otros compuestos involucrados. El entender este fenómeno permitió que el 20 de marzo de 1800, Alessandro Volta, comunicara a la Royal Society que había inventado la batería que lleva hoy su nombre, la pila voltaica. Este tipo de reacciones químicas están detrás de los fenómenos electroquímicos que permiten producir electricidad. En su extremo opuesto, este tipo de reacciones también son responsables de fenómenos como la corrosión. Comprenderlas nos ayuda a encontrar soluciones a este tipo de problemas que, de otro modo, harían que el metal que usas, por ejemplo, en tu bicicleta, se empezara a caer a pedacitos. Uno de los métodos usados para evitar la corrosión es la protección galvánica. Esta técnica consiste en recubrir una pieza de metal u otro material con una capa delgada del metal protector. Para ello, hay que hacer pasar una corriente por una solución que conduzca bien la electricidad y contenga una sal del mismo metal que queremos proteger. Tanto el material a recubrir como el material protector forman parte de nuestro circuito eléctrico. Hacemos pasar corriente y esto provoca la movilidad del material protector que se deposita formando una capa en el material a proteger. Muchos objetos metálicos como tornillos, pulseras, relojes, muebles, piezas para equipo de sonido, son galvanizados con capas de metales como cromo, plata u oro. Estos últimos son más resistentes a la corrosión. El revestimiento mejora algunas de las propiedades físicas de los objetos. Gracias. 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 Gracias.